Les voy a compartir la historia de un científico precoz que siempre se sintió atraído por la idea de devolver regresar y darle vida a los muertos para ello ideó un sistema bastante llamativo fijando los cuerpos y cadáveres de individuos que estuvieran frescos que hubieran fallecido recientemente sin lesiones físicas los maniataba una especie de plano inclinable en varias posiciones básicamente era un columpio y lo movía arriba y abajo tratando y hacer posible que la sangre circulase de nuevo y por lo tanto se reactivase en las funciones cerebrales y cardíacas los primeros experimentos con personas ahogadas ya les que les había dado infartos no tuvieron mucho éxito si bien el doctor Robert aseguraba que les volvía el color a los pálidos rostros y que incluso había detectado algunas señales de pulso entre los muchos intentos mejoró el sistema y a perros que sacrificaba les inyectaba coagulantes y estimulantes una vez con el líquido en las venas los subía para columpiarlos con lo que sorprendentemente sí obtuvo resultados de acuerdo a sus apuntes algunos canes resucitaron y llegaron a sobrevivir meses aunque con severos daños cerebrales y ciegos el éxito de Cornish fue tal que le dedicaron una película la realidad increíble se escribió un libro el científico loco y una historia más de la investigación sin límites